Fragmento 18 Un día deprimida y al día siguiente feliz. Sueño con grandes felinos que se tendían panza arriba en una de las calles de la ciudad origen para que rascara sus vientres. Fue como en aquel sueño que tuve en Ovanos, y estaba la necesidad de unas llaves, no como la llave aquella del castillo. Lo maravilloso de reconocerse enamorada de la belleza es que, como todos los enamorados, vivo en el continuo a aplicar la atención al sentimiento de esa búsqueda que es una búsqueda solo a través de lo que sé de nosotros. Afirmo también que no me hago ilusiones, pero que sé que visualizar es un camino, el craso error que estoy cometiendo. Y un día después reconozco no saber que es peor si la pesadez o la tendencia denigrante en mí. Lo digo porque me obligo a hacer una lectura cada amanecer de lo que escribo, y eso es lo que hallo esencialmente a la tarde. Sueño con Abril de Sabán y Madrid, y también en este sueño aparecen unas llaves. En la ducha me veo viviendo una pasión increíble con él. Me sentía enferma y esperaba que no fuera una gastroenteritis. Será el momento en que escuche por vez primera... Los conceptos de Roach y Nemes Y es el día de Navidad cuando reconozco que esa tarde tiene peligro, porque no quería estarlo pero me sentía triste. Será el día que cambie la inclinación de mi letra. No sé si la mantendré, pero en ese ejercicio es posible que unido al otro, al poner atención en lo malsonante, ejerza algún tipo de efecto sobre mi estado de ánimo. Y la tristeza es más introvertida pero no incompatible con la felicidad, quiero que lo sepas. Otro fragmento. Otro fragmento. A mí me parece, lo siento así, que es difícil, muy difícil desear algo o alguien verdaderamente, tener la certeza. Pero una vez que esa certeza existe, esa se transforma en la única certeza por la que vivir merece la pena. Y tengo la sensación de que cuando la gente desea vivir eternamente, no desea vivir eternamente sino una seguridad. Porque están deseando vivir eternamente exactamente para qué. Y aquí el problema a mí no me parece que sea la extinción, sino la condición de ese tránsito. Y uno más. Sería mucho mejor no tener que escribir ni hablar para comunicarnos. Sería infinitamente mejor saberlo inevitablemente. Ya que, ¿a dónde nos conduciría eso? Lo sabemos todo. Aprovechar hasta el último cuanto de cada cual ya. No tenemos que esperar a mañana, no tenemos que sufrir ni padecer. Las vidas se suceden sin dolor. El dolor no es necesario para el aprendizaje. Hemos olvidado eso. Lo hemos superado. No queremos más que existir en nuestra intensidad benéfica. No protegemos, no nos protegen. No existe ninguna necesidad. Somos libres, libertadores o libertarios. Nunca nos aprovechamos. No nos lo podríamos perdonar. Así o no, precioso. Y sobre todo estos días le hablo al finalizar la escritura, lo que quiere decir que estoy verbal. Necesito que me ames porque necesito amarte. Necesito mucho que me ames porque necesito mucho amarte. Carlos dice que es así como se debe hablar a los hombres. Que no hay que preguntarles nada. Y realmente debe tener razón. Porque si empiezo a decirle a él, ¿te importaría hacer tal cosa? La respuesta invariablemente va a ser un no. Si le importa y no quiere hacerlo. Pero necesito que hagas tal cosa. Funciona. Gracias. 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 Gracias.